Empresarios de Riviera Maya han admitido que tienen recursos para mantener sus plantillas laborales únicamente hasta el próximo 15 de abril. En una reunión con autoridades estatales han instado al gobierno a que despliegue mecanismos de apoyo para mantener las fuentes laborales. El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe ha urgido a declarar el estado de emergencia en el estado, puesto que ello permitiría acceder a esquemas y fondos que pueden ayudar a mitigar el problema. Asimismo, la institución ha respaldado la petición del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, de mantener las plantillas laborales mientras dure la crisis sanitaria por el coronavirus, pero urgieron a que se establezcan mecanismos de apoyo para la reactivación económica una vez que la etapa crítica de la pandemia haya sido superada. Carlos Joaquín González ha alertado de la caída del 80% en actividad turística que podría llegar al 90% en los próximos días.